Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de nuestro espacio Zona de Magazine, espacio periodístico de la región que además nos mantiene informados, por eso los invitamos para que usted nos siga a través de nuestras redes sociales como arroba Zona de Magazine en Instagram y en Facebook Zona de Producciones en YouTube para que interactúen con nuestro contenido En este momento los quiero dejar con la siguiente información donde les vamos a hablar de la siguiente jornada de trabajo de agricultura por contrato en la ciudad de Tuluá Así que veamos el siguiente informe Queremos comentarles a los vallecaucanos que se sigue gestionando con el liderazgo de la doctora Clara Luz Roldán a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, grandes compromisos con el Ministerio de Agricultura y es así como el 24 de junio estaremos en Tuluá con el programa de agricultura por contrato Siendo este un espacio muy importante para nuestros pequeños y medianos productores porque de una u otra manera en la comercialización se reduce la intermediación y se negocia directamente con los productores para generar mayores utilidades y por ende mejorar la rentabilidad y la calidad de vida de sus familias Decirles que por primera vez en el Valle del Cauca estaremos desarrollando cuatro programas de agricultura por contrato Siendo así la apertura de este programa el 22 de abril que se hizo el evento en Florida donde participaron alrededor de 250 productores pero que también estuvo presente los gremios como Azucaña Tenemos el 29 de junio el tercer programa que se realizará en Buenaventura con un enfoque de exportación Y tendremos el 1 de julio en la Unión Valle en donde van a concursar muchos municipios que están alrededor de estos municipios El cual invitamos a nuestros pequeños productores para que ingresen a nuestra página web o se acerquen a la sumata y se registren por favor en nuestra página, en nuestro link como posibles participantes a estos programas de mucho interés para nuestro agro invencible ¡Gracias!